Viste que tenemos una sección en el programa que se llama Santa Fe Cienos en el Mundo y estamos en contacto con alguien que está en el viejo mundo, en el viejo continente. Que es bueno que le pregunte a él quién era. Claro, por eso te decía hacia el pie. Está hablando con, creo que está en línea Martín Arroyo. Hola Martín, ¿cómo usted va? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué decís viejo? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, bien. La verdad que no me puedo quejar. No te podés quejar. Nosotros no podemos quejar que estamos acá. Escuchame, ¿qué hora es en este momento en Madrid? Las 11. Las 11 y cuarto. 11 y cuarto. 11 y cuarto. 11 y quince. Martín, bueno, antes que nada, bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Un santafesino de qué barrio acá en la ciudad? En realidad, lo que no le dijo nadie es que soy medio trucho. Yo estoy pegadito a Santa Fe. Digo en Alejo Ledesma, que es un pueblo que está cerca de Venado Tuerto. Ah, sí, sí, claro. Entonces, notarás que la tonada es santafesina, no cordobesa. Entonces, vengo de la provincia de Córdoba, pero bien pegadito a Santa Fe. Claro. Casi más santafesino que el cordobés. Exacto, exactamente, exacto. Che, pibe. Un pueblito que está ahí sobre la Ruta 8. Está bien. ¿Cuánto hace que te fuiste a España? Yo vine en el 2003. Ajá. Ah, ya hace bastante. En mayo del 2003. Bien. Ya hace bastante. Pasa que estuve después, ahora hace poco, en Argentina, ¿no? Unos tres años, porque tengo familiares, y ahora volví. Te volviste. ¿Y qué fuiste a hacer inicialmente, Martín? A buscar oportunidad profesional, a buscar trabajo. ¿Te tenías volar? ¿Cómo fuiste? Sí. No, no, decime, decime. No, porque justo cuando terminé de estudiar la carrera me tocó el corralito y todo ese parácter que hubo después del 2001. Y, bueno, esto es bastante estacado. Entonces, lógicamente, yo ya tenía la idea de hacer una experiencia internacional y, bueno, fue un poquito el empujoncito que necesitaba, ¿no? No se nota nada el acento gallego en tantos años, por suerte. No, no, no. No, lo mismo me dicen acá. Lo mismo me dicen acá. Me dicen gaucho y todo, pero dice gaucho, no se te pega el pasillo. ¿Y cuál es tu profesión, Martín? La posesión se llama controller de filiales. Es como un administrativo que controla toda la parte financiera, comercial, normativa de las filiales que tiene la empresa en Latinoamérica, en este caso. Ah, ¿y a qué se dedica la empresa? Una empresa de seguros. Se llama CSE una empresa que hace seguros de crédito y caución, seguro de exportación. Sí, sí, sí. Mirá cuál que viene. Qué interesante. Y tiene filiales en Latinoamérica, entonces... Bueno, de por sí ya en Argentina encontrar una caución para exportar acá no existe. Así que si te tuvieras que volver... Bueno, se fueron de Argentina el año pasado. Tenían una oficina ahí. Mirá vos. Y sí, por eso te digo que prácticamente es un mercado que en Argentina no tiene cabida. Che, Martín, cuando te fuiste para allá, te fuiste con familia, solo, ¿cómo fue la situación? Me vine solo en su momento. Bueno, tenía una novia en Argentina, me vine solo y después tuve 10 años saliendo con una chica acá, catalana, de acá de España. Ajá. Y los amigos, ¿viste? Los amigos y, bueno, la familia, por supuesto. Y la verdad que el asado se extraña. El asado. La carne de gallana no la iba a cacar. Pero hay una carnesita por allá. Hay, sí, hay carne de Galicia. Hay carne de Galicia. Por supuesto en Madrid. Cuando está en Barcelona se la conseguía y la carne de Galicia no te hace extrañar mucho la de Argentina. No es lo mismo, pero no te hace extrañar mucho. Claro. Pero digamos el asado en sí, la comida en sí, el asado, el asado, el asado hablando de comida y el... Pero llega carne, lo que tengo entendido es que llega algo de carne de Francia y algo de Nueva Zelanda también tenés en los hipermercados españoles. De Nueva Zelanda no sé, pero sí que hay carne argentina por acá. Lo que pasa es que es carísima, ¿viste? Claro. ¿Cuánto va un asado allá? 20 euros el kilo. ¿Cuánto le un qué? Y el vacío, por ejemplo, acá... Acá también en Madrid en particular me he dado cuenta que depende un poco del barrio, ¿viste? Y podrá que sí tuvo el barrio. Pero ponele que el vacío esté en 8 euros más o menos. 8 euros el kilo, 9 euros... ¿1.500 manguitos argentinos? Siempre que hablamos de precios, ¿eh? ¿1.500 pesos argentinos? No es poco el kilo, claro. Sí, pero es que es un poco tramposo eso. Cuando lo hablas por ahí de precios lo que tenés que compararlo es con el salario, ¿no es cierto? Con lo que ganás mes a mes. Entonces ahí es donde se ve más realmente lo que te pesa en la canasta familiar, ¿no es cierto? Y en Madrid, ¿en qué barrio vivís? Es un barrio que se llama La Lipa. Está, no sé si conocen Madrid o más o menos... Sí, yo estuve de paso, no, no, no. Es una deuda que tengo. Estuve más en otros lugares. Sí. Bueno, hay un parque grande que se llama el Parque del Retiro. Yo estoy como siendo para el este. Cruzando lo que sería la General Paz en Buenos Aires, la que se llama acá el Metre. Sí, sí, sí. Ahí pegado. Este es un barrio residencial normal, clase media normal. Clase media media, digamos, ¿no? Ni caro ni barato. Perfecto. Me dijeron que frecuentás el Wanda Metropolitano, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿no? Colchonero el tipo. Este domingo tengo que ir. Sí, sí, sí. El Atlético. ¿Cómo nació ese amor por el Atlético? ¿Porque tiene que ver con el Cholo o no? No, no, no. Me empezó a simpatizar el Atlético estando en Argentina por el FIFA 95. ¿Viste? Sí, claro. No hay problema que hay que decir el nombre de esta cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Van a demandar. El juego del FIFA 95. Empecé a jugar y en ese momento, no sé muy bien por qué, pero me llamaba la atención el Atlético de Madrid. Armaba equipito con el Atlético de Madrid, con el Cholo, con Batistuta, todo esto que estaba en el subjeto. Y me empezó a simpatizar. Empecé a prestar atención. Y miraba algunos partidos de la Champions. No soy muy futbolero, te lo confieso. Miraba algunos partidos de Champions y, bueno, después cuando me vine acá, me caí en Barcelona, pero siempre con la idea de, después de cuando estuviera en Madrid, hacerme socio. Y, bueno, en ese momento me hice socio y, bueno, estoy yendo a la cancha cada tanto. Mirá vos. Y tenés abono, tenés abono. Cuando estaba el Calderón. Claro. Tenés abono, digo. Tenés un abono semanal. Este año no lo saqué. Este año me quedé, no lo saqué. Y encima, como viste, ya se ha vuelto un, bueno, viste que estuve, volví acá a España el año pasado. Entonces no me puse al día todavía. Y de allá para acá se ha vuelto un equipo, un equipo champion, viste. Claro. Incluso, aparte de cambiar el estadio, se nota también el cambio de la gente. Yo cuando fui la primera vez en el 2006 en el Calderón, el ambiente era totalmente diferente, viste, el ambiente de barrio así. Claro. Sí, 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 era por de alguna manera. Digo que eran los años de Gil y Gil, claro, era otro, claro, otro atlético. Gil y Gil fue más, fue anterior, pero sí, era una época, viste, bueno, Gil y Gil el padre, porque no te dijo, pero sí, bueno, fue una época, digamos, sí, 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 una época así muy guerrera, digamos. Sí, además, donde él, ahora un buen poes. Sí. Era como el viejo malvichino en Santa Fe, manejaba el club como quería, o como viñate en Colón. Sí, 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 fueron unos personajes, se decían los personajes míticos, no, cosa que no se podrían hacer ahora, ¿no? Pero sí, 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 unos personajes. Digamos que el que cambió el gusto y también las exigencias fue el Cholo Simeone, fue la bisagra en el Atlético. Mirá, el número, el número está, o sea, desde que entró el Cholo esto se ha vuelto un equipo muy competitivo y muy a temer. Sí, sí, sí. Y yo, no sé, otra explicación no se lo encuentra, ¿no? Puedo buscarle muchas explicaciones, han pasado técnico, han pasado jugador, han pasado, Este, bueno, presidente no tanto Pero el cambio se ha notado Desde que entró el Cholo Cuando hay alguien que tiene sintonía Un poco como Ferguson con el Manchester United Sintonía con un club O Guardiola con el Barça Son esas combinaciones que por ahí se dan Y bueno, funcionan Y ahí está Sí, sí, ha cambiado mucho el club Ahora para hacerte socio tenés cola Mirá vos Ya tenés que ver si aparece un Barça O un Real Madrid Les cambió el gusto El ambiente adentro, la gente se nota Diferente también Y han ganado un poquito De prestigio y tienen un estilo Definido El Cholo la verdad que cambió todo Acá Laura te quería hacer una pregunta Hola Martín, ¿cómo estás? Laura Costa te habla ¿Qué tal Laura? Un gusto ¿Cómo están con el tema de la pandemia? ¿Cómo se vive allí hoy? ¿Con el COVID? Bien, bien, hasta ahora bien Ya se hace bastante que estamos haciendo vida normal ¿Hace cuánto? Sí Mirá, yo creo que las últimas restricciones se quitaron Las últimas restricciones me refiero a esto de horario De toque de queda que la llaman acá Yo creo que la sacaron en marzo más o menos Febrero o marzo Ya en febrero estamos bastante Lo que se mantiene es el tema del barbijo Ah, eso te iba a preguntar Eso Todavía se mantiene Se mantiene el tema del barbijo En los lugares cerrados cuando entras Después en los bares Cuando te sentas en la mesa No hace falta el barbijo En la calle ya no hace falta No es obligatorio usar barbijo Y después el gel Pero por ejemplo en las oficinas Y esto sí que están Sí que lo pidieron De todas maneras La estadística La estadística Dice Martín Que Europa es el continente Que el único continente Donde está creciendo nuevamente el COVID ¿Hay alguna alarma de parte de las autoridades? Por eso te decía hasta ahora Porque digamos la prueba de fuego Viene en el invierno Viste que es donde empiezan los casos Y ahora salimos del verano Estamos en el invierno Son inviernos crudos Son inviernos muy crudos Claro, sí Bueno, depende en qué parte de España estés Puede ser muy crudo, sí ¿A vos no te agarrás el fin de año ese de Madrid? El fin de año de Madrid Que la nieve tapaba las calles y demás Sí, sí, el Filomena La tormenta Filomena Sí, sí, agarró Parecía, faltaba que salieran los, ¿cómo es? Los alces Los muertos vivientes Acá La calle estaba todo parado Era fantasmagórico Surrealista Sí, Martín ¿Tenés descendencia? ¿Tenés hijos? No, no, no No tenés hijos No, no tengo hijos No, porque la pregunta No tengo compromiso todavía Salud con mi mujer Bien, perfecto ¿Cómo es tu mujer? Digamos, ¿cómo es tu mujer en el sentido? ¿Cómo es el trato familiar? ¿Tenés cuestiones que le, 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 le Digamos, del argentino O ya te aclimataste de España? Digamos, ¿tenemos la costumbre argentina? Que lo metés en el diario de vivir ¿Qué sé yo? Tomar mate, por ejemplo ¿Lo hacés o no? Sí, sí, sí ¿Sigues tomando mate? En la oficina también Ah, mirá vos Un mate listo que me llevo a la oficina Sí, sí Un mate listo Digamos que podés conseguir yerba Sin ningún problema En cualquier súper o mercado español Sí Sí, sí, sí Acá hay varios supermercados Que tienen yerba, dulce de leche Sí, y con los amigos ¿Cómo hacés, Martín? Y todavía más en Barcelona ¿Cómo? Con los amigos que van de peña Van de tapas ¿Cómo se encuentran? Acá la gente hace mucha vida de bar Hay muchísimos bares Y a la gente le gusta mucho Estar en la casa y en los bares Que le gusta mucho Acá en Madrid digo Porque España es muy diferente Depende de donde estés Pero puede ser muy diferente Me refiero a la cultura Y la idiosincrasia de la gente Y acá en Madrid, por ejemplo Lo que le gusta mucho a la gente Es ir de bar Y le gustan mucho las terrazas Están sentados en el aire libre Ah, qué bien Entonces se hace mucha vida ahí No son tan de reunirse en la casa Sino de decir Bueno, quedamos Cuando dicen quedamos Es porque quedamos en un bar ¿Me entendés? Y de ir a bailar Y de ir a bailar Salieron boliches, por ejemplo Y yo hace un tiempo Que no lo hago Está retirado Estoy hecho un pibe Estoy hecho un pibe Pero bueno En estos momentos por el COVID No, no, hace rato Pero hay apertura Hay apertura así ya De los boliches Digo De bares Sí, sí El pub Sí Ya han abierto discotecas Que era el último que faltaba Y ya han abierto también El boliches Acá nuestra productora Dice que eran famosos Tus asados ¿Los asados en terraza puede ser? En Barcelona En Barcelona Sí, sí, sí En Barcelona En Barcelona Tenía un ático ático Acá le llaman a un último piso Sí, claro Y tenía una terracita De hecho lo alquilé casi por eso Una terracita que tenía lugar ahí Para hacer el asado El famoso asado Tenía dos parrillas Uno para el carbón Y otro para el asado Porque acá viste Está la famosa barbacoa Esto de Claro El aspecto de asado es nuestro Sí, sí, sí Hemos hecho Vos que viviste en las dos grandes ciudades españolas Vos que viviste en Barcelona Y ahora vivís en Madrid ¿Con cuál te quedás de las dos? Mirá, esa pregunta me la he hecho mil veces Y tengo la pregunta ahí al toque de la lengua Para trabajar en Barcelona Y para vivir en Madrid Ah, mirá vos Mirá que loco eso Y el mar Y el mar ¿El mar en Ostrum? Sí ¿No te llaman? Bueno, eso depende Depende Yo creo que eso también va mucho en cómo creyó uno Porque yo veo que mucha gente de Mar del Plata O de la costa Se va para Barcelona O a Las Baleares Claro Y otra gente No tanto Yo que nací en el medio de La Pampa ¿Viste? Ah, claro A lo mejor por eso no extraño tanto el mar ¿No es cierto? Es una relación que uno hace después Con el tiempo Con este tipo de preguntas Porque uno dice Por ahí No te gusta más estar en Barcelona Por el mar Y a mí la verdad que no sé No es una cosa que Si pudiera elegir Sí que elegiría estar en el mar Pero no tengo tantas necesidades Como esa necesidad Como sí he visto en otros argentinos Pero creo que está bien un poco Por donde nació uno Y donde se crió Me parece que influye un poco eso Y te resulta más familiar ¿No es cierto el mar? ¿Tenés contacto con otros argentinos? ¿Otros santafesinos? ¿Por ahí por la zona? Un poco La verdad que acá en Madrid Prácticamente todos mis amigos son madrileños Bueno, sí Una amiga argentina Que es hija de españoles De gente de Asturias Este O sea, el padre es asturiano Vivo en Buenos Aires Pero ella se vino para acá Mirá vos Y después acá en Madrid Casi todos En Barcelona tenía más amigos argentinos Acá en Madrid Casi todos madrileños O españoles Mirá vos Vos sabés que cuando le hice alguna vez Esta pregunta que te voy a hacer a vos También a un entrevistado Cuando yo le dije ¿Cómo nos ven en España A los argentinos? Y él me contestó En realidad no nos ven No nos dan bola No nos tienen Te voy a hacer esa pregunta A ver que me contestás vos ¿Cómo lo ven a los argentinos En España? La verdad que no se habla mucho Claro O sea, no se habla mucho Lo que pasa es que somos muchos argentinos Acá en España Y como estamos muy mezclados Con los españoles Estamos muy integrados Con los españoles Entonces como que nos ven Ahí en el día a día Pero nos ven acá No allá Pero no hay un destrato No hay un destrato Con el tema del Somos sudaca y demás ¿Eso existe? Yo te puedo decir Mi experiencia personal No sé Después que te dirán otros Yo ¿Cuánto? Hace casi 20 años Que estoy atrás Y jamás Jamás Me han discriminado Jamás he visto Ni he escuchado A algún argentino Que lo hayan discriminado Sí, Martín Y ese mito Ese mito De que vos llegás Y que por ser argentino Haber vivido Perdóname No digo que sean unos santos Los españoles No, claro, claro A lo mejor Si los discriminan No lo hacen abiertamente O viste No lo sé Pero yo Personalmente Yo me siento Totalmente integrado Desde el momento cero Y la gente que estuvo conmigo También Creo que Nani Incluso puede dar fe De esto que te digo También Y estamos hablando Incluso de Cataluña Que es una sociedad Por ejemplo Más reservada Para la gente Y creo que puede dar fe Como yo De que Por lo menos jamás Nos hemos tratado Discriminado Al contrario A mí en los trabajos Me han valorado mucho Eso te quería preguntar Acerca de los talentos Argentinos Cuando llegan A mercados Tan complejos Como Como los europeos Algunos creen Que bueno Como somos Tan versátiles A las crisis A las devaluaciones Que tenemos Que tenemos un posgrado De la vida Todo el tiempo Como que resulta Más sencillo Adaptarse A algunas exigencias De mercados Tan complejos Como estos ¿Todo así O la tenés que pelear Y pelarte Como cualquier otro lado? Al final Yo creo que Más allá De la nacionalidad O el color que sea Depende un poco De tu actitud ¿No? De cómo hagas las cosas Si sos profesional Tardo o temprano Te terminan respetando El tema es intentar Como dicen acá Chapusiar poco O sea Todo eso De atar las cosas Con alambre No funciona mucho acá Entonces Si Funciona a corto plazo Pero Yo creo que Que lo que funciona Seas quien seas De donde vengas Es que Que seas profesional Lo más profesional posible Bueno Buenísimo Martín La conclusión Que yo soy En todos estos años Sí evidentemente Bueno Martín Era la nota de hoy Y como va a ser En semanas sucesivas A ver cómo Los trata Otro país Que no sea el nuestro A nuestros compatriotas ¿No? Porque la verdad Que más de uno Más de uno Te digo Tengo hijos También que quieren partir A ver qué pasa En otro país A ver Viste Porque la verdad Este nuestro No te da muchas oportunidades Y entonces Más de uno Se quiere ir de acá A ver qué pasa En España Fundamentalmente Todos quieren rejar a España No sé por el idioma O qué asunto Y está buena también La experiencia Sí Yo puedo usar Culturalmente también ¿No? Sí Sí evidentemente Y por lo menos Por lo que se te escucha a vos Viste Ellos no lo registran Y nosotros sí queremos irnos No, por lo que vos decís Mal no te fuese Una muy buena experiencia La tuya en España La recomendarías Digamos Sí Pasa que esto Viste Yo siempre digo Lo mismo Esto es muy personal Claro No sé Si no hay una panacea acá O sea Qué sé yo Depende Depende Es muy muy personal Yo personalmente No me arrepiento Y creo que tomó Una buena decisión Pero Sí conozco gente Que ha vuelto Y no se arrepiente De haber vuelto a Argentina Y hay gente que se adapta Y hay gente que no se adapta Y hay gente que dentro de España Nosotros con Nani Tenemos un amigo en común Hay gente que se adapta a Barcelona Y gente que se adapta a Madrid Claro O sea Incluso dentro Incluso cambiando de país No quiere decir De que el lugar donde vayas Sea exactamente El lugar donde te sientas cómodo Por supuesto Entonces esto creo que Es una decisión personal Como experiencia está genial Ahora De irte a vivir afuera O sea Como podría pasar un día Si voy a tener mi experiencia Mi vivencia internacional Me parece que todo el mundo Lo tendría que hacer Por lo menos para abrir la mente Ahora irte a vivir a otro lado Es otra decisión No pasa solamente por el dinero Me parece Digamos Martín Que para terminar la nota No está en tu horizonte Volver a la Argentina Eso seguro Iba a decir algo Pero no quiero poder volver Decilo Decilo No me maten Cuando nos sacamos Y decimos Buenos Aires Vuelvo a Argentina Es buena Es una buena respuesta No te arrepientas De haberla hecho Martín Bueno Gracias por Por eso después de YouTube Gracias por la nota Y te mando un abrazo Lo mejor para vos Y bueno Nos vamos a despedir Con un tema De Joaquín Sabina Que es un poco Un símbolo De tu Madrid De Madrid Donde vos estás residiendo Con Pongamos Que hablo de Madrid Un tema Un clásico De Joaquín Sabina Con eso nos vamos Te agradezco mucho Que la pases muy bien Y si tenés familia Acá en Santa Fe Mándale saludos No sé O donde estén Bueno Tengo una gran amiga Que está ahí con ustedes Anani Y tengo familia Rosario Que está cerca Así que Si me escuchan desde ahí Un abrazo muy grande Para mi familia Rosario Fantástico Martín Un abrazo grande Y que siga Todo bien por ahí Un abrazo grande Gracias por acordarse Dale Chau chau chau